Muy buenos días pueblo de Venezuela, hoy por fin, 23 de enero del 2019, es un día que tiene que ser trascendental por el gran llamado que se ha realizado desde todas partes, no sólo de la misma Venezuela, sino del mundo entero a que se formalice la transición, el cambio, el inicio de la recuperación democrática de Venezuela de mano del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Es importante destacar en este momento lo siguiente. Primeramente, haciendo alusión al video, capítulo del día de ayer, los hechos de violencia. El clamor nacional es el cambio, pero la violencia no es la salida. En este momento, Juan Guaidó cuenta con el apoyo internacional necesario y suficiente para establecerse como gobierno de transición, y le están pidiendo una formalidad tan sencilla como firma y huella en un contrato. Tan sólo una formalidad, pero necesaria para darle validez al proceso, que seguramente, es necesario que seguramente, para que pueda iniciar el proceso de transición y cambio en Venezuela hacia la democracia. Presidentes como el de Brasil, Bolsonaro, han declarado públicamente que no van a poder asumir a Guaidó como presidente hasta que él mismo seguramente. Y palabras muy similares se han escuchado desde los Estados Unidos, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué estamos esperando? A la decisión firme, apoyada de pueblo, de Juan Guaidó y toda la Asamblea Nacional, a juramentarlo como presidente de transición a la democracia para que inmediatamente reciba el apoyo internacional necesario y comience, por fin, luego de tantos años de crisis y desgracias, el cambio que tantos hemos estado esperando en Venezuela. Hay otros puntos a los que quiero hacer mención con relación a las protestas que han estado ocurriendo en el centro y oeste de la ciudad de Caracas. Es un clamor nacional, el descontento. Estas personas no han estado saliendo a pedir un pernil o una caja de clap. Estas personas están saliendo a decir basta a la dictadura de Nicolás Maduro. Es necesario cambiar. Ya es momento de un nuevo orden político y de corregir todo el daño que se ha hecho al país y al pueblo. Bueno, las Fuerzas Armadas ya no están con el régimen y la muestra clara de ello es el silencio que sobra en las filas de las Fuerzas Armadas. Desertores, soldados que huyen e incluso soldados que no acatan órdenes. Señores, aquí en Predicciones Primicia, vienen más levantamientos militares. Vienen más levantamientos militares, pero están esperando la juramentación de Juan Guaidó y a través de su programa de amnistía comenzar la reestructuración de las Fuerzas Armadas que permita apoyar al pueblo de Venezuela para construir un nuevo modelo democrático en el país. Hasta que esto no ocurra, no estarán dadas las condiciones que les permitan a ellos dar ese paso. Por otra parte, muy lamentable lo ocurrido con la joven asesinada en Ecuador en manos aparentemente de un joven venezolano. Es lamentable el hecho que no tiene nacionalidad. Es un crimen que no tiene nacionalidad. Los venezolanos no tienen la culpa de dicho crimen. Y me parece lamentable la manera en que algunas personas están reaccionando a esta situación contra nuestros hermanos venezolanos en el país suramericano. Y debo decir, está mal. Pero a su vez, muchos gobiernos de Sudamérica están utilizando la crisis migratoria venezolana como excusa de sus faltas y fallas políticas. Así que ojo con eso. Cuidado y no son jugadas de algunos gobiernos para justificar sus errores. Y por otro lado, bajo ninguna circunstancia es tolerable que dicha situación abra las puertas a hechos o actos de violencia en contra de ningún extranjero en Venezuela. Porque nosotros, los venezolanos, no somos así. Nosotros hemos abierto las puertas a todos los extranjeros durante muchas décadas. Personas quienes han venido a trabajar fuertemente en nuestro país y nos han ayudado durante muchísimos años. Y nosotros somos parte de su cultura y su cultura es parte de la nuestra. Este es el venezolano. El venezolano que tiende la mano y ayuda. No el que ataca y agrede. Señores, la violencia no es la salida. Esa forma de reaccionar no es la correcta. Por ahí hicieron en internet algunos llamados a saquear locales de ecuatorianos en Venezuela, en La Ullada. Eso está mal, señores. Eso puede traer consecuencias negativas al proceso de transición y cambio. No caigan en esa trampa. Eso está mal. Por otra parte, en cuanto al día de hoy a la marcha, señores, hay que salir a apoyar a Juan Guaidó y juramentarlo como presidente de la República. Pero, atención, el gobierno se está quedando sin recursos, sin oxígeno, sin apoyo. El gobierno ya está bajo amenaza de líderes de todo el mundo que lo califican como tirano, usurpador, dictador, ilegítimo. Además de genocida por sus actos violentos y asesinos. Van dos noches de protestas. Luego de la sublevación de unos guardias nacionales, ha habido protestas por el centro y oeste de Caracas. Protestas intensas, protestas fuertes hasta altas horas de la noche. Y, según tengo entendido, dichas protestas han dejado personas muertas, heridas y afectados, inclusive unos niños en un hospital, por las bombas lacrimonias. Quiero dejar claro que la protesta es un derecho legítimo de todo ser en el mundo entero. Pero, atención, el régimen puede utilizarlo como herramienta para iniciar la violencia por el país. Y la violencia en este momento lo beneficia a ellos. La violencia puede darle el paso a tomar medidas o decisiones que comprometan nuestro proceso de cambio hacia la democracia, juramentando a Juan Guaidó. Y para muestra de ello, el hecho de que la convocatoria oficialista del día de hoy es a la plaza Abrión de Chacaíto, a solo unos cuantos metros de la plaza Juan Pablo II de Chacao, que es a donde culminará la marcha de la oposición. Atención, señores. El gobierno busca violencia. El gobierno busca la manera de inculpar a Juan Guaidó de cualquier eventualidad que ocurra. Diputados y personajes políticos internacionales como Marco Rubio han declarado el día de ayer que este día puede haber cortes eléctricos, de internet, de servicios, bloqueo, acceso a la información a través de internet, redes sociales. Pueden haber detenciones arbitrarias, pruebas falsas, montadas. Están buscando las excusas para entorpecer el proceso. Señores, hay que actuar con inteligencia en estos momentos tan importantes donde solo necesitamos juramentar a Juan Guaidó como presidente para que comience el proceso de transición. El apoyo nacional e internacional ya está. El internacional está bien demostrado a través de sus embajadores, diputados, presidentes. Todos han opinado, todos han dado el apoyo. Ahora falta el apoyo del pueblo en la calle con Juan Guaidó. Sin violencia, por favor, en esta oportunidad necesitamos juramentarlo para cumplir con la formalidad y el requisito de ley constitucional iniciar este proceso de cambio para que luego entre todos podamos construir una nación de trabajo y de progreso como siempre hemos soñado. Viene mucha más información, así que atentos. Como siempre, comparte, comenta, me gusta y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vamos a estar viendo muy pronto.